Este martes acariciando los 100 dólares, los precios de los crudos referenciales, lo que hace temer al mundo de un shock petrolero que sólo agudice las presiones inflacionarias que crecieron por los efectos de la pandemia de COVID-19. Y usted sabe que estas presiones están en máximos no vistos, bueno, pues en varios años. El crudo, el Brent, referencia mundial, avanzó a máximos de 7 años, 99 dólares 50 centavos el barril. Antes de descender desde ese nivel, el estadounidense, por su parte, avanzó casi 3% a unos 93 dólares 65 centavos barril. Y es el mercado de la energía en el que más atención se está concentrando por estos días y estas horas por tratarse, por supuesto, Estados Unidos o Rusia mismo de importantes productores de petróleo o incluso Rusia como abastecedor de gas natural para Europa. Ya llegó con nosotros Jaime Brito, vicepresidente de Estratas Advisors. Para entender, Jaime, cómo estás viendo tú la situación hasta ahora con la escalada en los precios del petróleo. Se acercan a un nivel que se esperaba o se proyectaba pues para el tercer trimestre del año. Y lo que estamos viendo hasta ahora pareciera que de momento está contenida una mayor alza o quizá más precipitada, ¿no? Así es, Gaby. En efecto, lo que se había pensado es que tal vez para la segunda mitad de este año o inicio del 2023, la demanda mundial ya podría llegar a rebasar los niveles que teníamos previos a la pandemia. La demanda mundial de refinados y por eso se esperaba que el precio del crudo podía fortalecerse. Ahora bien, creo que es importante mencionar que el crudo tiene aproximadamente unos 20 dólares de premio en la actualidad. Es decir, si solamente nos guiéramos por fuerzas de oferta y demanda mundial, inventarios y todo, el precio del crudo muy probablemente estaría rondando los 68 a 72 dólares por barril. Pero tenemos un premio de al menos unos 8 dólares de incertidumbre alrededor de COVID y de esta sensación de que hay poca producción petrolera. Y por el otro lado, en el último mes, en las últimas seis semanas, hemos ganado otros 10 a 15 dólares en momentos de un premio geopolítico que es el que tenemos en la actualidad. Ahora, Jaime, tú sabes que el presidente Biden estuvo haciendo gestiones con el rey en Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿qué tan probable, posible o inminente verías al grupo OPEP Plus, que incluye a Rusia, entonces no incluiríamos aquí a Rusia, de aumentar el crudo que están llevando al mercado? Llevo a dos posibilidades, Gaby. En primer lugar, de que Rusia, por su parte, unilateralmente decida interrumpir sus exportaciones de crudo. En este sentido, es muy probable que le dé esa oportunidad de oro a Arabia Saudita y a sus aliados inmediatos de Medio Oriente para que ellos incrementen producción. Yo creo que sí responderían los Saudis, Kuwait, los Emiratos Árabes a esa oportunidad. Y por lo tanto, no creo que Rusia les dé la oportunidad. El otro escenario es que los Estados Unidos y Europa le impongan sanciones a Rusia para que no acepten por el momento barriles de origen ruso. Pero por la gran dependencia que tiene Europa y por el hecho de que todavía tenemos varias semanas de clima frío, la posibilidad de que Rusia responda impidiendo el flujo de gas natural en la región, yo creo que va a hacer que los europeos no tomen esa opción. Entonces, en resumen, yo creo que ni va a dejar de fluir crudo ruso ni gas natural. Y yo espero que tanto el OPEP como los demás miembros, que ahorita están bastante satisfechos con los niveles actuales de precio, van a esperar a que alguna de las dos opciones pudiera llevarse a cabo. Y si no, van a seguir con ese plan de no incrementar producción petrolera más allá de lo que ya habían acordado desde el año pasado, incrementar 400 mil barriles por día cada mes. Ok, eso es muy importante porque al final de lo que estamos hablando es de si Rusia cierra la llave, pierde mercado y vienen aquí a competir otros proveedores de petróleo. Pero, preguntarte también, el presidente Biden en su mensaje hoy le habló al público estadounidense, él está consciente que la inflación es un problema, que estamos en máximos de casi 40 años y que los precios de la energía y de la gasolina en particular, pues son un problema para los consumidores. ¿Puede Estados Unidos aumentar su producción? Sabiendo que Estados Unidos es el mayor productor en este momento, Jaime, ¿no es así? Correcto, creo que no. Desgraciadamente la respuesta va a ser no, no puede aumentar la producción. De los 13 millones de barriles por día que estaba produciendo en los Estados Unidos antes de la pandemia, cayó la producción aquí en este país por debajo de los 9.8 millones. Es decir, cayó, digamos, que unos 3 millones y medio la producción. Y de esos 3 millones y medio que cayó la producción petrolera, hemos recuperado 2 millones ya, pero todavía nos falta 1.400.000. Ese 1.400.000 está bastante complicado que se recupere en los próximos dos años por completo, simplemente porque varias de esas empresas petroleras que los producían dejaron de existir, se fueron a la bancarrota con la pandemia. Del número total de pozos petroleros, de torres petroleras que estaban operando antes de la pandemia a la actualidad, hemos recuperado nada más el 50%. Entonces, desgraciadamente hay una gran combinación de efectos que tienen que ver, falta de inversión, falta de interés financiero para meter al sector petrolero, porque hay esta promesa de que hay que invertir más en los combustibles renovables, etc. Entonces, tanto en ese sentido como esta gran incertidumbre petrolera, no puede haber una gran respuesta de productores de Estados Unidos. Sí vemos que Brasil, Noruega y otros países pueden agregar más volumen este año y si se permite regresar a Irán, el mercado podría aliviar bastante los niveles de precios actuales. Por último, Jaime, mucha gente en América Latina dice, y a mí me pega, pues claro que nos pega, porque cuesta más la gasolina, costaría más para los que la importan, por supuesto. Y yo te lo quiero preguntar desde otro lado importante, los subsidios. Muchos gobiernos están otorgando subsidios en este momento, pero también hay otros que ya reconocen que no alcanza para seguir dando subsidios a la gasolina, a la energía. ¿De durar este conflicto que estás viendo en la región como efecto dominó? Sí, mira, desgraciadamente tenemos, independientemente, entre comillas, de este gran conflicto y de este gran premio geopolítico de Rusia, tenemos un medio ambiente petrolero estructuralmente de altos precios, es decir, los altos precios y el impacto en el bolsillo de América Latina van a continuar al menos los siguientes dos años, a menos que las empresas petroleras privadas y públicas inviertan más dinero en el petróleo. Y de nuevo, este gran mensaje de que hay que abandonar, que hay que demonizar el sector petrolero por cuestión ambiental y que hay que dedicarnos 100% a hidrógeno y a biocombustibles y otras cosas, es muy noble, es muy lógico, pero también hay que planearlo en el mediano y largo plazo para que no nos pase lo que le pasó a Europa en el último año, que de repente no tenían gas natural y no habían hecho las inversiones necesarias de renovables para seguir adelante. Entonces, América Latina va a seguir sufriendo los siguientes meses de precios altos, desgraciadamente. Pues a cuidar el bolsillo y a cuidar el consumo de energía. Gracias, Jaime, por esta perspectiva. Jaime Brito, de Stratas Advisors. Regresa. Gracias, hasta luego.